ahora seguramente al salir del santuario cocine a otro poco de setas otro poco de resistencia al frío un poquito de todo santuario de gudanabak que debería enseñar el mapa por si quiero hacer la guía de santuarios estamos aquí y esto cuán de grande es madre mía madre mía claro habrá mapa normal es lo que vemos en el otro juego mapa aéreo y mapa subterráneo va a ser una locura esto bienvenidos al santuario 2 desde la llena celda lloros del reino a ver qué dice el man me alegra verte aquí extiende la mano toma el pie que está más sano per por cierto priscilla muchas gracias por hacerte miembro y espero que todo el mundo aprenda el ejemplo de priscilla y se haga miembro del canal iremos añadiendo emoticones y todo eso vale infiltraciones es lo que nos habría venido bien habilidad que permite saltar hacia hacia arriba en vertical atravesar superficies y emerger en al otro lado acaba de adquirir el poder de la infiltración una de las habilidades que pertenecieron a la mano derecha te permitirá ascender a través de la mano y no si ya lo hemos visto utiliza este poder donde creas oportuno en todos lados y logras valerte de la infiltración para atravesar este santuario en lo sucesivo el poder te pertenecerá vale pues segundo santuario de celda quiso de kingdom nos hemos pateado un montón de trozo innecesario pero es lo que tiene jugar un juego por primera vez que no sabes que te vas a estampar o sea que el orden legalmente es éste vale donde debería y emerger el orden de santuarios es éste por narices este es el segundo o sea no te puedes hacer los santuarios en el orden que quieras como hacías en el otro espérate espérate que aquí hay un cofre y este cofre nos lo vamos a comer qué rico es este cofre dame algo de comida hacha con piedra y te dan a elegir qué quieres tirar a tomar por saco descartar está guapo es en el otro tenías que hacerlo manualmente pero en este dicen que no quieres vale nos vamos a pegar con este tío bueno si no nos mata antes claro voy a comer unas mantanitas debería haberlas cocinado también al señor arco viejo me lo quedo y aquí que hay que hacer si te dice arco usa su espada vale eso lo tiramos ahí como consecuencia podemos usar la habilidad podrás pasar y ya estaría y este color me recuerda al celda este al toilet princess cuando tenías que usar las botas imán bota de hierro y eso te inventaba pero claro link es un superhéroe y no se electrocutaba pero vamos en la vida real y llegas a usar esas botas y caminas por ahí a acabar muerto electrocutado obviamente pero bueno nintendo segundo símbolo de la valía que no se llaman así recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario luz capaz de purificar el mal a ver si esta vez lo leo veis se va un poquito de malicia orbe luminoso cristal que alberga la noble luz capaz de confinar y purificar el mal arcaico nos vamos purificando estamos podridos pues nada segundo santuario completado nos estamos cargando de frío ¡Gracias!